Las hojas del otoño En el fuego de tus manos, tu risa y tu alegría Me faltas cada noche, te extraño cada día ¿Cómo podré olvidar que fuiste mío? Vaya donde vaya, siempre algo me recuerda El sol cuando se esconde, la lluvia en la vereda Tan lejos y a la vez, de mí tan cerca Si acaso regresaras, a nuestra primavera Si aún la soledad, de noche te despierta Ya sabes que mi amor, aquí te espera La sombra de tu olvido, me sigue a donde quiera La vuelta por la casa, que alguna vez fue nuestra Y es toda la razón, de mi tristeza El río de la vida se va poquito a poco La suerte y la esperanza se van llevando todo Si tú no estás ya ves, me falta todo Te nombran mil canciones, te llora mi guitarra Y así como gorriones que cruzan por la plaza Es toda la ilusión, en la distancia Si acaso regresaras, a nuestra primavera Si aún la soledad, de noche te despierta Ya sabes que mi amor, aquí te espera